Buenas noches. A ver, ahora sí me van a escuchar diferente. Y a ver si me estoy oyendo. Buenas noches, mi Clau Pacheco. Buenas noches. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Me escuchan, chicas? ¿Me escuchan bien? Alma, Ofelia. Yo misma le estoy dando like a esto. ¿Qué tal? ¿Ya regresaron? ¿Sí se ve? Díganme, díganme, por favor. Déjanme que sí se vea, sí se escucha. Sí se escucha, ok. Me escucho bien, se ve bien. A ver, ¿qué tal? Aquí estoy poniendo si se escucha muy claro. Se escucha mejor, creo, ¿no? Y también se ve bien, creo. Estoy esperando que me manden un enlace porque, pues, ya perdí el otro, el enlace para que ustedes se puedan registrar quienes no se han registrado. Y, bueno, pues, a ver si me acompañan hasta el final porque, pues, va a estar un poquito larga la jornada el día de hoy. Y, este, y bueno, sí, más claro. Gracias, mi Blan Kukes. Pues, déjenme a ver si ya me voy a tener que mover un poquito aquí arriba. Si no, miren, este, pues, yo creo que lo voy a dejar así porque, si no, voy a tener que estar moviendo aquí cosas que no quiero. Y, este, y vamos a iniciar. Y es cómo se registra para el sorteo. Preciosa. Buenas noches, mi Pati. Mi Blan Kukes piña. Pues, mira, en el otro, en el otro, este, ahora sí, ahora sí que le voy a pedir a Millos que anote quienes están porque ya tengo la lista de las otras personas que se registraron, pero no tengo el enlace, no tengo el enlace para compartir. Se lo acabo de mandar a mi Verito, que fue la que, una de las que se registró. ¿Nos tenemos que registrar de nuevo? No, Gaby, ya estás, ya estás tú. Este, está Ana, Gris, Manzano, Xochit, Ofelia, Gaby, Carmen, Vero, Cielo y Rosalba. Ahora, entonces, a Vero se me hizo fácil pedirle que me mandara el enlace en Whats, pero, este, yo ya inicié la transmisión. Entonces, espero que se pueda conectar mi Vero Details por ahí muy pronto y nos pueda compartir ese enlace en el chat. Ahí está mi Vero, miren, ya la acabo de leer. Si nos pueda compartir ese enlace aquí en el chat y yo lo fijo para que ustedes lo puedan dar clic y se vayan a registrar. a ver quiénes aún no se han registrado. No seas malita, mi Vero. Sí, aquí, mi Vero, porque ya el teléfono, ahora sí que lo estoy utilizando para transmitir y no quiero moverle. Ya ves cómo, qué es lo que me pasa en esta situación. Entonces, anóteme, porfa. No, te tienes que anotar tú, mi Clau. Te tienes que anotar tú, preciosa, para yo tener la lista de las personas. Ahorita, Vero, sí, es tan amable, gentil, bella y hermosa, porque fue a la única que rápidamente me pude apoyar ahí para que me hiciera favor de mandármelo. Pero ahorita, si ella nos lo permite y puede, pues nos lo va a pasar por aquí. Y ahorita que ya, miren, ya, hasta van a escuchar a los tamales. Buenas noches, Irma. ¿Cómo estás? Llegando tarde. Miren, y van a empezar los perritos a cantar porque no sé por qué no les gustan los... Vean nada más. Ay, no les diga. Gracias. Aquí no lo veo, mi Vero, no veo el enlace aquí. Ay, esa madre. Perdonen, perdonen ustedes. Morgan. Dios mío, no, 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 no. Ay, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Son hermosos los dos. No, pues si las que están gritando son la Sophie y la Morgan. Los chiquitos nada más se quedan viendo. Ay, mis, ya está igual que los míos. Ay, nada más oyen algo y... ¿Qué crees, mi Vero, que no se ve aquí? No sé si lo puedas, este, volver a colocar. Mientras, Vero, nos haces de favor, ojalá y puedan. Vamos a iniciar con este trabajo. Ya, cómpreles un tamal. Yo creo que eso sí. Bueno, pues miren, vamos a iniciar nuevamente con este stencil, que es el primero que vamos a trabajar. Que es el stencil 23-300-56 de la Mariposa Monarca. Sí, este viene en dos pasos, como ya les había dicho en el video anterior. Y trae su negativo, que es este, el que yo ya coloqué aquí en nuestro fondo. Recuerden que nuestro proyecto es muy grandote, de 50 centímetros. Es el que estamos trabajando, bueno, el que trabajé originalmente. Pero nosotros lo vamos a hacer ahorita en una placa de 40, para que sea un poquito menos, menos, pues grande. Todo esto que vamos a realizar, porque se lleva su tiempo. ¿Sale? No les gustan los tamales, no, no les gustan mi alma, no les gusten. Entonces, este, pues vamos a trabajar en una más pequeñita. Entonces, voy a colocar primero, pues lógicamente, el negativo de mi mariposa, porque voy a trabajar todo el fondo primero. Entonces, voy a colocarlo, como ustedes ya vieron, le puse cinta azul, sí, en la parte de atrás. Para que quede bien pegadito. Y ahora voy a trabajar los negativos, perdón, el esténcil, yo no decía con los negativos. Voy a trabajar con el esténcil de las hojas. Así viene el esténcil con todos sus negativos. ¿Sale? Este es el esténcil original. Lógicamente, este sí lo guardo en bolsita, porque definitivamente, pues se me pierden los negativos. Miren, aquí están. Son cuatro tamaños de hojas. Entonces, el más pequeñito, este es el mediano, miren, este va aquí. Este es el medianito, o la hoja mediana, que va aquí. La mini hoja, que va acá. Y la hoja más grande, que está de este lado. ¿Sale? Entonces, primero voy a trabajar con los huecos, no con los negativos, sino con los positivos. Porque en realidad, eso es lo que es el esténcil en sí, un positivo grandote. ¿Sale? Entonces, voy a trabajar con este y voy a ir, este, voy a escoger hojas grandes, porque si no me voy a ir con mucho, este, mucho tiempo. Miren, voy a ir colocando el esténcil. Hola, Elizabeth. Olea, ¿cómo estás? Por fin pude entrar a la transmisión. Gracias, mi querida, este, Greta. Ayúdenme con un like si son tan amables, pequeñas, hermosas y bellas. Y bueno, pues vamos a iniciar con los colores de nuestro proyecto. Ya había yo movido aquí y el tamalero, pues sí, ya todo lo queda. Qué pena, de veras, van a decir ustedes que este pueblo, pero pues en todos lados creo que está el mismo, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo que voy a hacer es colocar mi esténcil de la, de la, está por Facebook. ¿Qué está por Facebook, tú? No, el enlace, es que no, no me lo ha escrito aquí mi Vero. Ahí va a estar el problema. Si no, de todos modos, vamos a hacer esto, este, me da mucha pena. Ahorita pienso, a ver qué hacemos con lo del, con lo del enlace, ¿sale? Porque pues se va a sortear el esténcil precisamente de la, necesitas el permiso del enlace. A ver, déjame ver, déjame ver. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. solo Dios sabe que está sucediendo y ya no me quiero tardar porque si no vamos a tardarnos muchísimo en esto muchas gracias mi verote te lo agradezco de todos modos te lo agradezco muchísimo no sé qué está pasando pero si ahorita me quedo viendo allá qué es lo que sucede entonces le voy a pedir a mi Jocelyn si se logra conectar y si no yo al finalizar voy a checar los comentarios aquí en la transmisión por favor porque pues ya vieron que no se pudo hacer de otra manera ¿sale? entonces bueno pues ya una vez que coloqué mi esténcil ay este ya no sé por qué lo abrí ya me puse nerviosa este si no lo voy a abrir por favor lo tiro y voy a empezar a colocar alrededor de mi mariposa mis hojitas ¿sale? no tienen que estar completas podemos utilizar solamente una parte y lo que voy a hacer voy a ir a empezar a meter color no se preocupen mis Marcia seguimos el momento mágico muchísimas gracias mi Irma muchas gracias si me da un poquito de cosa pero bueno pues ya saben que a veces sucede una cosa a veces sucede otra y bueno pues no falta ¿verdad? miren voy a colocar aquí en el contorno de esta de una de las alas voy a colocar mi primera parte de hojita miren la voy a poner aquí y voy a colocar en los colores este los que voy a utilizar este caso va a ser el Melody es un tono bastante bonito de azul tenemos varios tonos de azul pero este también es uno que es brillante es bonito no es tan oscuro ni tan claro tiene un poquito de todo entonces vamos a empezar a rellenar de color estas pequeñas partes de nuestra hoja repito no tiene que ser la hoja completa yo aquí voy a hacer más cortes porque la placa original repito es de 50 centímetros entonces me permitía pues hacer un juego con las con las hojas un poquito más amplio pero aquí aunque nos quede un poquito más cerrado pues nos va a quedar también bonito el diseño miren ahí está entonces voy a utilizar primero mi esténcil normal de las hojitas vamos colocando alrededor voy a utilizar otro tamaño de hoja vamos a poner esta por acá miren como estoy utilizando definitivamente no toda la hojita voy colocando en diferentes posiciones vamos a poner esto y bueno y el tamalero con singular alegría ya no había venido y muy hoy que tuve que cambiar audios y tuve que cambiar todo aquí está y no se va ay ese tamalero por lo menos estuviera guapo pero acuérdense que ya les dije que ya lo conocí y pues así que digamos uy que guapo pues no está ¿verdad? pero bueno está haciendo su luchita está haciendo su luchita el tamalero y sigue ahí está miren dos en este caso estoy poniendo ya dos hojitas muchas gracias muchas gracias a ese señor hermoso que me acaba de donar 50 pesos ahí está porque está nuestro super chat chicas para todas aquellas creo que alguien más en la parte superior muchas gracias ustedes nos pueden apoyar muchísimo con una pequeña donación como ya lo vieron ahorita en nuestro en nuestro super chat a esas personitas que nos quieran apoyar con algún con algo este pues muchas gracias ¿verdad? muchas gracias ahí estaba aparecer quienes nos están apoyando porque bueno pues todo esto pues a ver si ahora sí ya me llega un internet este bueno ¿no? porque pues tratamos con los materiales que tenemos de poderles transmitir con mucho gusto todo esto pero pues ya ven que a veces no es tan factible y porque nosotros este queremos que ustedes siempre tengan pues las mejores transmisiones ¿verdad? eso es lo mejor y sobre todo para estos proyectos que hay quienes pues no pudieron tomarlos en vivo que ya tienen sus esténciles porque son esténciles pues que ya tienen su tiempo pero no por eso dejan de hacer proyectos feitos sino al contrario con bastante técnica con bastante trabajo y que se pueden ir acoplando de acuerdo al gusto de cada quien miren ahí ya puse este tres o cuatro cuatro este cuatro hojitas fíjense como sigo manteniendo mi esténcil de la mariposa en el centro donde va a ir lo más importante esto como estamos utilizando poca pintura pues definitivamente va a secar rápido entonces va a ser el momento ahora de ir metiendo otro color estoy utilizando los colores más claritos el primer color que estoy utilizando es el tono melody que es el azul con el que estoy trabajando ahorita y voy a trabajar en este momento con malvavisco marita lo importante es verte trabajar muchas gracias adivina el tamalero que estás en clase así es mi querida cielo ay ese tamalero como me cae gordo a veces ahora vamos a colocar acá este nuevamente me voy a ir con una hoja más grande voy a ir moviendo mi placa porque como estoy trabajando en mi miren aquí es donde vamos a empezar a utilizar los negativos ya ya como haces el proyecto y nunca lo acabé llegó la hora de terminar ves ves lo que te digo este por ejemplo aquí yo quiero colocar aquí una hoja pero quiero colocar esta hoja rosa pero resulta que está ya mi hojita azul en la parte de atrás entonces es el momento de empezar a utilizar mis negativos para que puedan hacer la función de topes entonces le voy a poner a mi stencil un poquito de cinta azul si voy a colocar mi stencil en la hojita para que me lo cubra lógicamente y sigue aquí el tamalero y entonces con singular alegría ahora si puedo utilizar mi hoja voy a utilizar la hoja grandota miren en esta parte y vamos a rellenar completamente con el tono malvavisco miren vamos a agarrar muy bien a sujetar muy bien y vamos a ir metiendo el tono malvavisco ya al ladito de mi hoja azul pero como ya la tengo cubierta pues ya no va a haber ningún problema miren para eso son los negativos en ciertos stencils es de que si ustedes llegan a comprar un stencil y ven que tiene ahí un negativo no lo tiren ni nada porque les va a ayudar para poder trabajar este capa sobre capa no stencil sobre stencil que eso es muy importante entonces este pues guárdenlos los pueden utilizar porque yo en ocasiones pues también los he utilizado como descargadores miren ahí está fíjense como ya vamos este teniendo esta protección que nos ayuda precisamente a eso ahora aquí voy a poner otra entonces voy a tapar esta hojita miniatura y vuelvo a colocar un poquito de cinta azul en mi stencil vamos a ver de que lado está creo que de este si miren pongo cinta azul coloco mi negativo en el lugar donde va creo que era al revés déjenme ver donde va porque después ahí ya se fue el tamalero a que tamalero este ahí está entonces vamos a ir colocando les digo que este proyecto tiene su chistecillo tiene su chiste entonces necesitamos ir con singular alegría y con paciencia trabajándolo buenas noches Marisabeth Rosa Rodríguez como están manualidades Chelly como estás preciosa voy a ir acomodando sobre todo por las patitas de mi de mi ahí bien cerrado de mi base porque si no este no puedo acomodar mis stencils entonces ahí vamos colocando aquí estoy poniendo una grande una mediana esta es nuestra primera capita de color lo ideal es poner dos vamos a ver que tal nos va con el tiempo y si ustedes me lo permiten y me acompañan hasta el final porque pues si va a estar un poquito largo este proyecto tiene bastante trabajito por eso es que se da en taller sobre todo me voy a ir ahora yo estoy moviendo la base miren vamos a movernos ahora para acá vamos a poner una más pequeñita si vamos a poner yo creo que esta también vamos a ponerla por aquí aquí miren que se vea que se vea más completa voy a poner esta no sé si se alcance a ver yo ya me estoy moviendo mucho ahí está vamos a trabajar con tres colores si nos hace falta alguna otra azul ahorita se la metemos regularmente le puse cuatro en la grande pero yo pensé que aquí no me iban a caber tantos colores por eso decidí trabajar con tres pero si veo que necesito otro tono pues ahorita le metemos el original que es un tono lila ahí está y voy a meter de este lado una más pequeñita yo creo que va a ser esta yo creo que por acá miren y vamos a meter yo creo que también otra azul dependiendo entonces este trabajo más que que otra cosa en este periodo en este momento es de paciencia es de ir completando y de ir analizando también qué colores vamos a utilizar yo quise compartir con ustedes ahora este proyecto porque pues ya estamos a la vuelta de la esquina con la primavera entonces quiero meterle pues empezar a compartir con ustedes trabajos miren voy a ponerlo en la forma que va así de bien para que ustedes vayan viendo y vayan analizando los espacios que les quedan para ver qué otro este qué otro color podemos añadir entonces voy a dejar ahorita mi malvavisco llevamos el melody llevamos malvavisco y ahora nos vamos a ir con abeja con tono abeja a ver si no nos hace falta un tono más que yo creo que sí entonces un pincelito limpio aquí sí definitivamente hay que ir este colocando pincelitos limpios y aquí voy a meter este voy a cambiar esta este este negativo en la parte de acá porque voy a meter el tono abeja entre estos miren aquí ahí vamos y vamos a meter acuérdense que esta parte hay que ayudarle al stencil a bajar porque ya tenemos un stencil abajo que nos está haciendo la función de tope pero lógicamente el stencil necesitamos bajarlo para que no se nos vaya la pintura donde no queremos por debajo del stencil siempre hay que ayudarle a bajar el stencil es mágico pero también necesita un poquito de nuestra ayuda perdónenme si pongo la mano encima pero estoy bajando acá de este lado el stencil porque no quiero que se me manche y creo que ya lo hice pero bueno ahí está mi primera capa de tono abeja miren como va quedando poco a poquito gracias lo que tiene la mariposa son los negativos así es y herma son los negativos sí ahora me voy a ir con pues me voy a ir con la medianita nuevamente aquí voy a poner una abeja aquí estoy descargando mucho menos el tono abeja porque lo que quiero es que se quede el color un poquito más rápido miren ahí vamos se ven bonitos los colores ahí sí yo vamos a meter aquí un pedacito voy a quitar este negativo y lo voy a poner en esta parte de acá para poder trabajar esa y voy a poner el grande porque es para esta no vayan a pensar que está muy difícil esto o sea yo porque ahorita ya me puse nerviosa por lo de la transmisión otra que se vino para abajo pero en realidad no es tan difícil vamos a colocar ahora en la parte superior aquí nada más que aquí me salgo bien de foco porque pues lógicamente no estoy viendo en el otro monitor entonces si me salgo ahora ya veo estamos hablando de los tonos ¿verdad Irma? miren ahí vamos a meter el otro como van a ir quedando lógicamente las primeras mariposas que nosotros perdón las primeras hojitas que vamos colocando pues son las que van en la parte de abajo en la parte de atrás ¿sí? y las últimas que estamos poniendo son las que van a ir en el frente entonces ahorita quizá no se alcance a ver mucho aquí vamos a poner esta chiquita por acá miren vamos a ponerla por aquí ahí vamos a meterle miren ahí vamos trabajando muy bien ahora nos vamos con esta parte vuelvo a quitar este voy a ponerlo nuevamente acá para ir tapando esos espacios si no se me perjudiquen mis hojas que acabo de pintar vamos a poner este acá cada vez que vamos este pintando más hojitas pues lógicamente el espacio se nos va reduciendo y vamos a tener que estar quitando y poniendo nuestros negativos depende ¿sale? como los vayamos trabajando me voy a ir con una mediana vamos a ponerla aquí para que esté más grandecita aquí es donde les digo que si necesitamos bajar un poquito más nuestro stencil ayúdenle a bajar porque ya quedaron varias capas sobrepuestas de stencil sobre stencil entonces no nos va a quedar tanto al ras el stencil de esta hojita que estoy pintando entonces si tenemos que ser cuidadosas y bajarlo suficiente para que ustedes puedan trabajar sin ningún problema miren se me está moviendo ahí está ahí está sale poco a poquito miren donde más podemos meter pues yo creo que voy a regresar con mi tono azul con mi tono azul para ir viendo esos espacios y esos huequitos me está gustando esta combinación de colores me está gustando déjenme secar un poquito esta amarilla que acabo de pintar la abeja porque le voy a poner el negativo el negativo que usé en la parte de acá vamos a ponérselo ahora esta porque aquí voy a poner otra azul miren aquí aquí el chiste es ir este jugando con los espacios que nos va quedando y que nos queden una tras otra una tras otra ahí está vamos a meter una por acá también no es la misma miren aquí es la misma voy a poner esta no porque si no ya no me queda voy a poner esta aquí tratando de no manchar espero no se estén haciendo bolas con tanto que estoy ahí moviendo y quitando y moviendo y quitando me voy a ir con un poquito más de tono malvavisco van a decir pues que tanto hace aquí que quita que mueve me voy a ir para estas partes esta es la grande esta es la que voy a tapar aquí la miniatura que es esta aquí yo creo que con ese pedacito me va a servir y voy a colocar este pedacito acá si lo voy a hacer con tono malvavisco creo que ni se ve les digo que aquí me quito me quito mi monitor entonces pues no puedo alcanzar a ver bien si estoy en foco o no pero volteo constantemente al monitor de ustedes y ya puedo ir viendo entonces si me salgo un poquito de foco no se me no se me enojen aquí voy a meter otra rosa porque no me queda de otra miren o le voy a meter otro color si ustedes me lo permiten para que ya no sean los mismos tonos hasta el momento llevamos melody que es el azul este el abeja y el malvavisco ya tenía yo aquí al lado ustedes están viendo que estoy poniendo mis pinturitas las pinturas con las que vamos a hacer la sombra que es el mexicano aquí el mostaza para el abeja y el infinito para el melody pero pues ahorita voy a utilizar indiscutiblemente un tono distinto miren que bonita se ve hasta la servilleta buenas noches mi Monse como estás yo saludé y no me di cuenta que se fue la onda bajé por mi café mientras llegabas ve nada más pero está muy bien voy a colocar mi este mi tono vean no les digo ya se me fue dragón ándale pues ya se me olvidan los tonos y voy a colocar también aquí al ladito el Halloween que es el que voy a utilizar pues lógicamente para para darle ahí este sombra entonces vamos a meter este por acá porque voy a trabajar en esta parte voy a tratar de no darle mucho al rosa pero yo creo que sí mejor sí voy a taparlo no vaya haciendo entonces voy a tapar el rosita también y ahora me voy con pincel limpio lógicamente se ve muy bonita la combinación aquí mismo miren y me voy a ir con una pequeña voy a ponerla aquí miren espero que se esté viendo y vamos a poner el tono creo que nos va a quedar esta más estilo primavera que es lo que estoy buscando ya estamos a unos días de la primavera y aquí pues ya nada más van a ser espacios pequeños me voy a ir de este lado porque ya le metí las más grandes se las metí a las a los otros espacios vamos a meter aquí esta hojita dragón ahí está a ver en dónde más podemos meterle y yo sigo moviendo como si este girara me voy a ir con esta parte voy a hacerla para acá acuérdense que estamos tratando de buscar los espacios que podamos utilizar para este meterle otro color porque si no ya este se vería bastante raro que nada más fueran esos colores y lo que queremos es de que tenga muchos colores de muchos sabores digan por ahí no vamos a meter estamos trabajando con las medianas la chiquita casi no la estoy utilizando la hojita más pequeñita ahí está y yo creo que acá también otro pedacito vamos a poner este ahí está y yo creo que para terminar aquí en este hueco tiene que ser exacto acuérdense que la perfección en este tipo de trabajos pues casi no cuenta es más que otra cosa el estilo de trabajo y en este caso lo colorido que estamos buscando que sea nuestro proyecto ya está ahí ahorita no se alcanza a ver muy bien vamos a poner así seguramente así así va a quedar nuestro proyecto si vamos a seguir trabajando con los negativos sale entonces aquí se ocupan los dos tipos de stencil aquí sigo con mi con mi mariposa el hueco este principal sería la combinación de colores hola liliabalos como estás buenas noches disfrutando gracias mi silvia llegando y dando like muchas gracias muchas gracias por los likes ayúdenme con ese like buenas noches mi rosario muy buenas noches a no mezclar los colores bueno miren ahí si va quedando me voy a hacer un poquito para arriba a ver si si se ve un poquito mejor para que se vea completo y vean mi desmán que tengo aquí en la mesa pues ahí está miren se ve se ve muy tierno ahí está ahora lo que voy a hacer a continuación es algo que a muchas de ustedes les causa un poquito de dolor porque este se va haciendo un poquito más de obscuridad lógicamente aquí utilice otros tonos sale en esta utilice otros tonos si utilice el malvavisco como está aquí muchas gracias mi bien utilice este aquí utilice candy no abeja si utilice aquí me parece que fue el puerto no el melody entonces el día de hoy estoy utilizando colores más vibrantes perdón si utilice el berenjena en esta parte entonces es otro tipo de composición pero la quería hacer un poquito diferente el día de hoy si también para que pues no sea lo mismo lo mismo lo mismo y tengan ustedes más opciones de poder hacer una combinación sale entonces lo que voy a trabajar a continuación este va a ser el rellenado de todo el contorno de nuestro proyecto aquí estoy sacando mi palita bueno en este caso mi godete voy a meter tono chocolate y voy a trabajar con un pincel no tan grueso si ustedes se dieron cuenta casi todos los pinceles que utilice ahorita para los tonos base son gruesos de hecho son 2 18 y 2 3 18 y un 20 todos los primeros fueron 18 y este último que tomé fue número 20 entonces voy a utilizar en esta ocasión un pincel más pequeño este es del número ya ni se ve número 14 ya un poquito viejito y desgastado y lo que voy a hacer es ir rellenando esos huecos vacíos que me quedaron entre las hojas si voy a colocar nuevamente mis esténciles negativos si en los espacios tomo un poquito de tono chocolate sin miedo al éxito como dicen por ahí y vamos a ir rellenando esos espacios vacíos sale ahí lo vamos a dar a dos capas depende la oscuridad que tú le quieras imprimir a esto aquí donde se repite el mismo tamaño de hoja pues primero le voy a dar en un ladito voy a llegar hasta donde pueda para no ensuciarlo y después lo voy a cambiar mire pongo aquí y relleno la otra parte ahí está me voy a ir lo mismo en la parte baja por eso abrí un poquito más la cámara como esta es la misma creo que esta es la misma sí entonces no me voy hasta allá dejo el espacio para no ensuciar pero si me voy en todo el contorno de esta mire si tenía su chiste este proyectillo que a mí en lo personal me gustó mucho pintar vi por ahí en un momento dado una este una imagen en pinterest y dije yo quiero hacer algo como eso pero en un cuadro entonces bueno pues de ahí nació este este proyecto nos nos vamos todo el contorno aquí es la más pequeñita entonces si puedo poner aquí este para irle metiendo esa sombra alrededor utilice el tono chocolate si ustedes quieren un poquito más oscuridad pues podrían utilizar el tono sombra tostada depende lo que ustedes quieran trabajar aquí voy a dejar los espacios porque tengo que ir intercambiando mi mi stencil este pequeñín es el que va acá también entonces tengo que ir moviéndolos por eso les decía este es un poquito pues tiene un poquito más de proceso es un proyecto con un poquito más de proceso por eso no me atreví a compartírselos de una manera virtual porque pues a veces hay quienes este se aburren un poquito o no les gusta ver videos tan largos ya se me pegó también que ya no se quiere despegar ahí está como van saliendo las sombras alrededor de nuestras hojitas y el chiste es irlas colocando en el lugar adecuado muchas dirían yo pensé que la base se pintaba de chocolate no imagínense con todos estos colores claros cuánto nos íbamos a tardar en poner primero la base blanca en cada uno de los tonos y después meterle el diseño pues iba a estar un poquito difícil por eso es que este estamos trabajando de esta manera miren acá si puedo ir moviendo creo que si se está viendo todo el borlote que estoy haciendo verdad niñas no olviden darle like muchas gracias mi querida yos ahí están entonces me voy a ir ahora con esta como poco a poquito le vamos a ir dando la la oscuridad a esta mariposa por eso estamos utilizando un pincel más pequeño sale si utilizáramos un pincel más grande pues no tendríamos control miren yo aquí ya me pasé no tendríamos control de de este de la pincelada que estuviéramos dando para rellenar o sea aquí tienen que ser pequeñitas y aquí si ya le doy con singular alegría porque ya están cubiertas todas las las partes entonces ahí voy ahí voy ahí voy con calmita con gusto podrías utilizar inclusive hasta dos pinceles uno más ancho que otro para que en las partes más anchas pues te vayas más rápido pero en realidad pues no necesitaríamos mucho sale aquí me falta miren en este huequito ahí está ahora voy a quitar este esa cinta azul ya agarro y voy a ponerlo acá es un quita y pon este proyecto ahí espero que no se me aburran yo lo disfruté mucho pintarlo y ver cómo cómo va cómo van cambiando todas las cosas este es el grande entonces vamos a poner este aquí miren para ir tapando esos espacios ahí voy poco a poquito suavecito suavecito hasta estos pequeñitos detalles miren estos chiquititos que aquí nos van quedando también vamos rellenando aquí este de acá este lo vuelvo a poner y así me voy a ir por todo el contorno voy a decir ay que aburrido ya me dio flojera ustedes díganme qué les parece cómo ven este proceso está raro es diferente qué les parece este creo que es así vamos a darle todo aquí ya casi terminamos ya llegamos aquí a la mariposa ahí está vamos colocando espero que se esté viendo bien ahí vamos ahí vamos mañana tienen exámenes mis mis niños de la prepa a ver qué tal les va su primer examen presencial les digo que estoy más emocionada yo y nomás se me quedan viendo con ojos de ay maestra les digo no les da felicidad que mañana tengamos ya nuestro primer examen presencial y yo como la brujita de no sé dónde no así les hice no es cierto no es cierto pero pues sí ya estábamos muy acostumbrados a a nada de nada pues no es lo mismo ustedes como mamás que piensen también me interesa saberlo porque pues definitivamente es importante es importante se pueden pasar un muy buen rato muy felizmente pintando contornos oscuros sin ningún problema creo que estoy aquí muy abajo me voy a ir volteando para que ustedes puedan ver bien aquí un poquito aquí vamos a meter un poquito mira se me había olvidado en ese huequito ahí está poco a poquito poco a poquito sí está linda esa placa en estos días ponerme mi placa tú ya la hiciste gracias mi querida Irma es diferente me interesante yo he visto el proyecto en la tienda y nunca me imaginé ese proyecto ese proceso sí es cierto mi querida Rose ahí está es uno de mis favoritos ahí sigue les digo ya tiene su tiempo pero pues no deja de ser bonito y tiene su pues como viste ahorita pues es su estilo distinto ¿no? uno piensa que las cosas son de una manera o de otra y resultaron completamente diferente créanme créanme que lo intenté pintando la base chocolate pero no fue igual no fue nada igual entonces por eso es que decidí hacer este proceso a ver aquí este va aquí creo que sí se está viendo ¿verdad? ya casi termino ahí está ahí está aquí me falta arriba lógicamente habrá algunos pequeños detalles que no nos permitan completar voy voy a ir cambiando ya casi ya casi miren ya casi estamos llegando al final ahí está este también lo vamos a colocar aquí y ayudándole siempre a nuestro esténcil a bajar les digo porque aquí ya hay esténcil sobre esténcil sobre esténcil entonces necesitamos ser cuidadosas para que baje muy bien el esténcil y podamos darle el contorno que se merece ahí está miren aquí me faltó enmarcar quizá no lo alcanzan ustedes a ver pero yo sí y este no sé dónde es creo que es este pedacito miren que borraste mi verito preciosa o te lo borró youtube porque luego se pone medio rejejo miren ahí está vamos a quitar ahí está si hay algunos espacios donde no llegaste porque pues nos llega pasar a suceder este nos llega a suceder estas cosas pues vamos a meterles ahí un poquito miren ahí donde te faltó un poquitín vamos a rellenar ahí con el mismo pincel y se supone que esto va así seguimos con el mismo estilo hola mi mi ady cómo estás ahí está a ver me espero a ver si por salud mental pienso que ya es necesario regreso a la escuela así es mi monce pues ya estamos desde hace mucho de regreso mi monce a poco los ya no vamos a darle ahora ya que hicimos todo este esfumado voy a dar un poquito al contorno de mi mariposa nada más un poquito vamos a proyectar esta sombra mucho más al final pero ahorita muy suavecito recuerden quitar y retirar muy bien el exceso de pintura chocolate porque nos puede rayar y esto porque lo estoy haciendo pues rellenar espacios que me pueden quedar vacíos por ahí si y no quiero entonces necesito también enmarcar mi mariposa un poquitín poco a poquito poco a poquito con suavidad todo el contorno de mi mariposa de todos nos ahorita la voy a enmarcar mucho mejor con más sombra pero esta es como mi primera capa sale lo ideal es que nosotros este coloquemos dos capas de color en nuestros tonos base yo lo que voy a hacer es solamente aplicar una capa de color y no me juzguen sale pero ya vieron que es bastante lento el proceso y no me quiero tardar más mis se asemeja como un collage de hojas eso es lo que pretendía mi querida silvia qué bueno que lo notaste maestra le confieso que nunca he usado el negativo ay mi dianey pues ahí está miren si es necesario que se vuelvan a adaptar a lo presencial pero a ellos no les agrada pues no pero si es necesario no yo creo que como dice mi querida blanca que pues ya por salud mental también es importante bueno pero pues también tiene que ver mucho este el estilo de vida que pues ya vamos a ir teniendo poco a poco no miren lo que voy a hacer es meter como siempre como ustedes lo han visto después de dos capas de color base yo ahorita nada más puse una por lo mismo que les digo del proceso es un poquito lento entonces me estoy aventurando pero creo que no nos quedó nada mal el tono base sigo intentando con el enlace muchas gracias mi vero muchas gracias es que ya no le quise mover porque o me pongo a ver eso o dejo o transmito perdóname mi vero yo sé que ahorita te puse un poquito apresurada pero de la lista fue la primera que me apareció porque algunas de ustedes no sé si así sean sus correos pero me ponen con mayúsculas sus correos electrónicos y ya ven que regularmente son con minúsculas no les voy a mandar nada y ni mucho menos se nos espanten con esto simplemente es una forma de de hacer los las pues los sorteos un poco más transparentes que ustedes vean que pues todas las que se están incorporando pero bueno pues esta vez nos falló con nuestro sorteo pero lo vamos a intentar de otra manera algo se me ocurrirá algo se me ocurrirá para a todas las chicas que nos están acompañando el día de hoy pues puedan participar en nuestro sorteo sale entonces poniendo la capa con nuestro pincel de cerda natural con tono blanco mis hijos aún están en línea no me digas ay mi blanquiux no pues ya nosotros por ejemplo este nivel medio superior acá en la escuela en donde estoy pues íbamos la mitad una semana sí una semana la otra mitad pero la verdad es un poquito difícil esta situación entonces pues ya y según esto por órdenes supremas pues ya se van a juntar ambos turnos entonces pues ya van a estar aquí ambos turnos y ambos grupos ya no hay de que la parte A ni la parte B todos parejos van a entrar me voy a ir me voy a ir ahora nuevamente con mi negativo con mi esténcil normal sí con el del hueco voy a colocarlo en los en los espacios donde estábamos trabajando y ahora con un tono un poquito más arriba al enlace y así lo pude llenar ah qué bueno mi clau miren me está diciendo clau que si se están este si la última había sido Rosalba la que se había conectado hace ratito pero mi clau me está diciendo que se fue al otro al otro video rápidamente entró al enlace y se pudo y aquí estás ya tengo 11 personas en el enlace ya están las 11 personas Ana Luz Gris Manzana Xochitl Ramos Ofelia Gabriela Carmen Verónica Cielo Rosalba y Claudia Pacheco entonces hagan lo mismo que mi clau no sean malitas si quieren participar váyanse al otro video denle clic al enlace y así se registran sale aquí las estoy viendo cómo se están registrando sale mis nietos siguen en línea acá en Mérida aunque ya están empezando presenciales dieron la opción y mis niños se quedaron en línea pues es que ya cada quien este tomará la decisión prudente no este de acuerdo a lo que nosotros como papás también pensemos porque pues recuerden que los niños no son otra cosa más que el reflejo de lo que nosotros decimos y hacemos entonces y los jóvenes también en este caso en mi caso pues los jóvenes ya de preparatoria pues ya decidirán miren voy a utilizar el esténcil de cannabis es este esténcil el que voy a utilizar ya está un poquito viejito este es un esténcil especial por eso viene con este corte aquí este fue para un pastelero porque así no lo solicito pero el de nosotros como siempre viene como todos los de 1515 liso sale entonces bueno pues vamos a utilizar este esténcil estos son los esténciles originales que utilicé en el proyecto entonces voy a poner mi esténcil de las hojas y aquí si voy a trabajar esténcil sobre esténcil lógicamente déjenme tomar un poquito de cinta azul para que no se mueva este y aquí voy a colocar este mi esténcil lo voy a fijar para que no se me mueva como lo está haciendo en este momento y con el color un poquito más fuerte en este caso voy a utilizar el mismo pincel que utilicé para la base para no tener que estar cambiando de pinceles y voy a tomar un poquito de tono infinito es más fuerte voy a descargar hago una segunda toma recuerden como tenemos color abajo se puede combinar me dice a nosotros ya no nos permitieron continuar en línea porque la CEP no les permite si a nosotros lo mismo mi querida este car eso fue es lo que está sucediendo sale de que ya no entonces vamos a colocar nuestro nuestro color infinito en el esténcil de cannabis hasta donde llegue miren para darle hay una textura diferente y bueno vamos a colocar otro poquito donde nos haga falta sale nada más es para matizar un poquito esas hojas miren ahí está sale ahí no nos quedó gracias Berta muy buenas noches que bueno que andas por aquí voy a colocar mi esténcil y ya que lo tengo colocado y con este color un poquito más fuerte vamos a enmarcar esas hojas miren les digo que tiene su detalle este trabajo este proyecto vamos a meterle un poquito de este azul más fuerte alrededor de las hojitas lógicamente vamos a enmarcar nuevamente nuestra nuestra mariposa si es que llegamos hasta donde está ella ahí está y ahí está el primer el primer trabajo que hacemos no puedo registrar porque no puedes registrar así como le hizo Clau ya está Vianney ya está Joss miren ya están registradas ya están registradas todas ellas así es de que no me digan que no se puede porque ahí están esas niñas registradas ya vamos a colocar nuestra siguiente este nuestro siguiente esténcil en la hojita que corresponda vamos a asegurarlo volvemos a colocar nuestro cannabis y vamos a meterle acuérdense que le pusimos color de base Melody y ahorita le estamos colocando después del Melody pusimos una capa un poquito de blanco y ahorita ya estamos colocando el tono infinito ahora vienen las déjenme me callo para que ahora los biscuits los biscuits dice el señor son biscuits ay Dios vamos a colocar ahora esta chiquita aquí me faltó de este lado miren hasta ahorita me estoy dando cuenta que me faltó darle el contorno a mi hoja porque si no no se va a ver igual que las demás entonces voy a agarrar un poquito más de color y todo en el contornito vamos a meterle ese colorzazo infinito ya están los biscuits ya pasaron los tamales que nos falta ahí está biscuits es lo que les digo mis Marce ya me registré muy bien Blanca Piña también ya se registró Irma también ya se registró Carmen Fernández mirenlas ya ven que les digo ya ven que si se pudo que bueno me da mucho mucha felicidad porque ya me había hecho este aquí tengo abierto de todos modos las otras este ventanitas y ahorita les enseño con el teléfono lógicamente ay se me olvidó otra vez el enmarcar ahí está tenganme paciencia pequeñas porque si está un poquito largo esto pero aquí entra la platicada me voy a ir con este voy a poner el negativo porque si no me puedo pasar este negativo mejor déjenme me volteo para que ustedes puedan ver bien que es esta la que voy a trabajar para la merienda para la cena dice el señor de los biscuits solo en méxico ¿verdad chicas? solo en méxico ahí está enmarcamos ahí está nos falta esta de acá listo me registré desde aquí con el enlace que está en comentarios ah ya ya lo puso a jocelyn muchas gracias mi jocelyn si las deja entrar muchas gracias mi jocelyn es que no te vi en la otra lista yo si no te hubiera dado la lata pero pues le di la lata a la vero perdóname vero esta es de acá ya no sé o es la más pequeñita si esta es de aquí vamos a poner el stencil vamos a meterle un poquito de diseño a estas hojitas enmarcamos un poquito creo que nos falta nada más esta no a todas les vamos a poner diseño definitivamente porque si no esto quedaría con bastante carga de color sale de por sí ya tiene mucha carga de color y después a todas les ponemos diseño pues como que no entonces acuérdense siempre tener un equilibrio en sus proyectos eso es importante díganme si les ha resultado o siquiera lo han pensado es un deleite estar con clases gracias gracias mi querida este car entonces si si siquiera lo han pensado en cuanto a este a seguir más o menos un este un equilibrio en sus proyectos qué bueno que mi Dios ya lo puso lo voy a fijar déjenme ver el comentario de la Jocelyn miren fijar ya creo que ya está fijado el mensaje de mi Dios para todas aquellas que se quieran este ya está la Adi también eso que es Adi que si si era tu teléfono de todos modos ya tengo tu teléfono Adriánita Aleve hola Aleve ¿cómo estás? bien qué bueno mi Aleve vamos a meterle color yo creo que se lo voy a meter a las amarillas porque si se lo meto a las rosas va a quedar también un poquito más interesante eso miren vamos a colocar nuestro stencil ya nada más se los voy a colocar a las que son las que están en tono abeja pero no me lo sé ay Adriánita Adriánita Pocahontas alias la vende todo es la Adi ay Dios miren ya estaba pensando en ponérsela en habemos sorteo así es habemos sorteo del stencil de la mariposa o díganme si lo ponemos a las a las a las rosas o a las amarillas vamos a ponérselo ya a las amarillas ahorita y ya si me falta si veo que nos falta un poquito pues le ponemos a todas si yo dije eso que Adriánita Pocahontas ay aquí le puse mucho color miren estoy utilizando el tono lógicamente mostaza pero aquí si me pasé un poquito pero bueno no se den ustedes cuenta como van cambiando las hojitas me voy a ir para acá pongo stencil sobre stencil descargo bien y vamos a meter en el centro un poquitito y me faltó enmarcar la otra hojita ahorita me regreso y vamos a enmarcar esta miren también que no quede ahí solita a ver a ver qué tal nos queda esta esta mariposita con colores diferentes van a decir no pues está re está re te difícil pero hay muchas chicas que ya la han hecho y no me van a decir que está tan difícil está laboriosa pero pues es un proyecto bastante este bastante llamativo sencillo en amarillo ahí está por ese motivo no continué porque no sabía si todas las hojas se coloca el siguiente stencil pensé que se vería muy bien pues no no es en todas mi querida este alma como puedes ver de hecho en el otro ahorita se los vuelvo a enseñar el original y solamente lo trae en pues es que si lo trae casi en todas nada más en un color no en un color no lo trae mi querida este alma y creo que ni se nota no ni se nota cuando lo estás viendo voy acá aquí voy a hacer yo voy a procurar no pasarme nada más porque pues ya no estoy poniendo los negativos para irme un poquito más rápido y también no hay que marcarlos con singular alegría verdad hay que marcarlos un poquito más leves para que nada más se vean texturizados pero que no se vea tanto el color ahí de fondo miren ahí está vamos a quitar este negativo que no sé por qué está ahí esta que también no sé por qué miren ahí está entonces también podríamos podríamos colocar en el en el en el esténcil de las mariposas de las mariposas ahí me faltó este miren no les digo aquí ahí está si es una pasadita una pasadita de color nada más a ver si no es mucho está muy sencillo de pintar sí Femara lo logré con el enlace muchas gracias bendiciones gracias Berta si acuérdense que todas las personitas que se estén este a caray ya se está llenando esto muchas gracias Ana Patricia Sánchez María Isabel que bueno muchas gracias millos que bueno que sí se pudo si este van a participar por el sorteo de nuestra mariposita entonces miren ahí vamos voy a poner un poquito más hacia el centro para que ustedes puedan ir viendo cómo va quedando esta situación y ya para poder quitar voy a lo único que voy a hacer con mis otras hojitas en este caso las que tienen tono rosado y el moradito pues únicamente voy a enmarcar sale porque si no va a quedar medio medio fellón con el mismo pincel con el que puse el tono base no está difícil es que hay proyectos que tienen un poquito más de técnica este pues si es importante la técnica me voy a voltear para que ustedes puedan ver bien porque si no me estoy haciendo hacia abajo y hacia abajo y ustedes no no lo pueden ver bien ahí está miren aquí pues ahí va vamos a colocarlo mi cinta azul porque si no se me mueve ya supe de dónde era esa cinta azul y lo único que voy a hacer es enmarcar con el mismo pincel que utilice el tono de base ahora voy a utilizar un poquito de mexicano sale y vamos a enmarcar nuestra mariposa nuestra mariposa nuestra hojita si puro contorno en algunas partes me voy a salir un poquito para darle un poquito de textura también a esta hojita y como no va a tener relleno pues vamos a darle ahí un poquito más de soporte sale ahí está me voy con la hojita número dos que está acá abajo y aquí si necesito el negativo de este vamos a poner el hueco miren como queda la estencia de todos colores y sabores contorno pincel perpendicular recuerden utilizar su pincel perpendicular no lo agarran como lápiz agárrenle un poquito más arriba para que tengan más movilidad en su muñeca vamos a meter un poquito para que esté más este vámonos ahora acá aquí tenemos una pequeñita sin poner los negativos para que no vean que está necesario nada más queremos matizarla ahí quedó me voy con esta miren hasta la mariposa la hoja como se va viendo estos colores tan bonitos me imaginaba que se hacía así está lindo muchas gracias está muy fácil de pintar así es está muy fácil de pintar pero el chiste es que a veces como me decía mi alma pues es que no sabía cómo no aquí vamos a degradar un poquito ese color tome su pincel les digo un poquito más hacia arriba es un poquito más fácil trabajar con este el cuerpo de nuestro pincel un poquito más hacia arriba me voy con esta el de la base fue malvavisco si es este color no voy a yo a meterle aquí en otro que no era el tono base fue malvavisco y después metimos un poquito de blanco para texturizar un poquito darle volumen ahí está y ahora con el que pusimos el tono este el tono dragón pues vamos a poner nuestro tono Halloween que aquí ya empieza a oscurecer un poquito más porque ya saben que el Halloween pues está bastante intenso aquí está lo bueno que aquí sí se alcanza a ver todo el desmán que tengo en esta que ya tiene ahí puesto el stencil vamos a poner miren qué bonitos colores están agarrando estos está muy padre vamos a colocarlo tomo un poquito de tono Halloween descargo muy bien dos cargas porque tiene color abajo y se pudo haber ya puesto un poquito duro el pincel entonces necesitamos ayudarle a que se haga un poquito más suavecito ahí está ahí está ese pues es que ya son poquitos me voy a ir para acá voy a poner aquí el negativo y vamos a hacer nuevamente un pequeñito déjenme mover un poquito más porque este ya se me hizo un poquito durito y me está rayando un poco el color ahí está y me voy para la última lila porque en realidad acá creo que acá me faltó esta esta es la grande aquí y vamos a poner esta chiquita ahí está si por ahí te faltó rellenar algunas cosas pues oye ahí se van a rellenar si me quedaron ahí unos huequitos blancos pues es el momento de rellenar ahí está y creo que ya acabamos me faltó este último que es también la hoja más grande y el mismo tamaño de la pequeñita ya vamos a empezar con nuestra mariposa espero no desesperen y a ver si nos queda bonito también con el color que le vamos a poner que es el original el rojo sale pues ahí está nuestro fondo lo único que yo hice después sí aquí tengo los colores que estoy utilizando vamos a cerrar nuestro halloween y voy a tomar un poquito de tono follaje o militar el que tengas es interesante y se ve increíble muchas gracias hola álvaro cómo estás buenas noches voy a tomar un poquito de tono follaje con el mismo pincel que estaba trabajando el chocolate voy a retirar el exceso cualquier verde que tengas yo ahorita estoy utilizando el follaje puede ser militar militar 2 no porque está muy oscuro pero con el follaje o con el militar vamos a dar nada más una capita de color al fondo una una pasadita esto es para asemejar más que está sobre pues una una placa de precisamente pues de follaje ya sin los negativos porque nada más es un pedacito ya de hecho vamos a quitar estos si todos estos que habíamos colocado ya nada más el que tenemos ahí es el de nuestra mariposa el de la monarca entonces nada más como que le estamos dando un toque al tono chocolate o puedes pasar dos capas de tono chocolate como tú lo consideres pero al original tampoco le puse este dos capas con una capita y un poquito de verde hacemos un poquito más oscuro este pedacito y no a todo como ustedes están viendo solamente algunas partes por eso yo estoy utilizando el pincel de los más delgaditos sale para no pasarme ok ya eso fue todo y ahora si viene cambio de stencil sale el cambio de stencil pues lógicamente es mi mariposa ya me voy a acomodar aquí vamos a quitar estos porque si no se nos van a estar cayendo encima y encima y encima y yo eso no quiero y voy a trabajar con otros y mi tono rojo voy a ir sacando los que voy a utilizar ahora un poco de tangerina un poco de indian sale y ahora sí a ver déjenme acomodo para que ustedes puedan ver bien ahí está ahora sí nos vamos con la mariposa vamos a quitar el stencil ya nos quedó ahí nuestro espacio para poder trabajar con nuestra mariposita y ahora sí vamos a trabajar con nuestro stencil normal miren aquí nuestro stencil normalito voy a colocar de ambos lados porque aquí no quiero que se me mueva un poquito de cinta azul sale ahí ahora vamos a trabajar de lleno con el tono rojo podemos haber utilizado cualquier otro tono les recomiendo también aquí utilizar pincel del número 20 pincel del número 18 voy a utilizar este porque está más larguito el otro ya estaba más corto fíjense porque fue que lo cambié por el tamaño de las cerdas para mí cuando las cerdas ya empiezan a llegar a este tamaño ya me es más difícil trabajar con stencil lo puedo utilizar para decorar ciertas cosas pero ya para rellenar se me complica a mí en lo personal me gusta la cerda más larga sale entonces por eso es que lo cambié entonces ahora también vamos a cambiar nuestra toallita azul vamos a dar el movimiento a nuestro stencil si lo sienten muy duro en mi caso no es así el pincel está sumamente suavecito entonces no lo voy a hidratar voy a tomar un poquito de rojo y empezamos del centro que es donde como no descargué mucha pintura pues ahí se puede quedar la mayoría y después la vamos jalando hacia los contornos tomen su pincel un poquito más largo de lo normal para que tengan más movimiento con su muñeca ahí todo parejo ahorita no vamos a ver qué cosa va negro qué cosa va blanco y yo creo que lo más rápido de todo este proyecto es precisamente la mariposa recuerden que esta mariposa monarca está en este tamaño grande que es de 2330 pero también está en 15x23 es una pequeñita alguna vez hicimos una cajita color pop así como coralita hicimos esa cajita con stencil muy bonita por cierto y este y ahí utilizamos este stencil pero en en chiquito y ahorita pues lo vamos a hacer más grandote y con unos colores pues más brillantes como ustedes pueden ver que va quedando esta situación ahí está vamos a secar aquí si es importante voy a ajustar muy bien mi cinta de un lado del otro lado la voy a quitar porque no quiero dañar mi stencil como siempre volteamos vean como va quedando ahí nuestra ya se puede registrar muy bien Rodríguez muy bien también corticamos muy bien que bueno que ya se registraron ahí está muy bien muy bien no se les olvide de dar un like por favorcito por favorcito porque ahorita voy a investigar a quien no le ha dado like y ya se registró no es cierto no es cierto sobre todo si ya son miembros del canal o sea si ya se suscribieron al canal háganmelo saber creo que se me olvidó en este registro preguntarles si ya son si ya están suscritos al canal porque recuerden que pues estamos muy contentas estamos creciendo un poquito más aquí en youtube entonces este pues ahí vamos acuérdense ayúdenme díganle a la comadre al vecino a la amiga que les gusta hacer manualidades que les guste pintar pues compartan nuestro contenido porque pues así más personitas se suscriben y pues nos apoyan nos apoyan con este con todo y recuerden que también nuestro chat pues ya está habilitado tiene un signo de pesos en la parte de abajo para todas aquellas personitas desde 10 pesos 20 pesos 30 pesos que nos quieran apoyar con una pequeña vamos a llamarlo así una donación lógicamente pues eso nos apoya muchísimo a nosotros porque pues nos ayuda a mejorar cada vez la calidad a ver si ya este contratamos un internet diferente ya ven que eso es no paramos por situaciones sino por por la por la red en sí que es la que nos está causando un poquito de problema este proyecto María Isabel ya es viejito preciosa ya tiene sus ayeres este estuvo en auge cuando estábamos en expos precisamente y se pintaron pues que te digo muchísimo no sé si por aquí anda todavía mi Adi que me puede decir como cuántos cuadros de estos ya se pintaron creo que hasta se fue a no fuimos a pintar a Veracruz en una clase especial nos fuimos a Guadalajara también allá también se pintó pero si estás interesada recuerden chicos que si ustedes nos dicen voy a ir a la expo y me gustaría hacer este proyecto en especial pues nos ponemos de acuerdo para llevarle su material voy a dar la tercera y última salen este llevamos su material para que ustedes lo puedan realizar si vamos a llevar proyectos nuevos completamente a la expo para poder que ustedes puedan realizarlos junto con algunos otros que vamos a irles mostrando conforme vamos avanzando porque el tiempo se está yendo como agua chicas es lo que le platicaba yo ayer a Jocelyn o sea esto ya este pues ya es primavera ya se nos fue ya estamos en vísperas ya me preguntan que cuando salimos de vacaciones de semana santa pues ya de verdad que esto se me está yendo el tiempo muy muy rápido este este año como ven no se les hace que como que está como muy rápido esto como que se está yendo mucho muy rápido ahí está no voy a quitar mi stencil lo voy a mantener en el mismo lugar vamos a trabajar stencil sobre stencil y con el mismo pincel voy a quitar el exceso el exceso de tonalidad roja y me voy a ir con mi clásico tono tangerina hola mi Gina buenas noches yo ya te vi acá registrada y no te había leído aquí mira mi Gina estabas en el otro vamos a poner tres cargas en este caso porque como tiene mucho rojo y vamos a meter un poquito en las cuatro partes importantes de mi mariposa si no en todo como ustedes pueden ver lo estoy colocando en el medio de las de las alas para ir matizando esas alas rojizas voy a secar y voy a poner otra capita de este color casi no se nota pero creo que si verdad ya lo estoy viendo vamos a darle la siguiente capita de tono tanquerina es un proyecto pues laborioso pero pues no deja de estar bien padre les digo este proyecto ya tiene sus ayeres ya lo han hecho muchas personitas pero con mucho gusto si alguien lo quiere hacer pues lo podemos llevar a la expo para esa personita en especial solo que pongas en contacto con nosotros a nuestro whats y este y con mucho gusto este nos ponemos de acuerdo para poder llevar esos materiales sale de todos modos pues este es el stencil 2330 056 el stencil de las hojitas es el stencil 20 20 30 010 hojas grandes y el del cannabis es el 1515 no se ya donde lo dejé 1515 065 62 entonces para que ustedes vean cuáles son los materiales que que utilizamos bueno ahora vamos a cambiar vamos a cambiar de color y me voy a ir con una tonalidad bastante bastante especial que ya se me está acabando mi tono negro me voy con el negro si voy a cambiar este pincel es porque si necesito que sean un poquito más delgaditos que no sean tan anchos me voy a ir con uno del 12 estoy en el trabajo muy bien Yuri Zúñiga como estas buenas noches marita como funcionarán las clases en la expo voy a ir y quiero tomar claro que si mi car este pues como siempre las hemos manejado ya este conforme ustedes vayan llegando van a ver los proyectos que están expuestos ahí para taller y ustedes eligen yo quiero hacer este toman su lugar y a trabajar va a haber varios proyectos para escoger a la hora que tú quieras llegar y sobre todo algo muy importante a veces no crean que es presunción ni mucho menos pero como ustedes pueden ver hay proyectos que se llevan un poquito más de trabajo de lo normal entonces si yo les pido que lleguen temprano sale para que ustedes puedan tomar su lugar sin ningún problema sale entonces ya una vez que ustedes lleguen y se sienten ya que luego hay personas que pues aunque no lo crean se esperan se están esperando ahí entonces yo no quiero que ustedes lleguen y pues ya no hay lugar miren vamos a colocar nuestro stencil número 2 este vamos a colocarlo este lógicamente como es traducido ustedes pueden visualizar bien que los este los vivos que trae nuestra mariposa estén perfectamente dentro del contorno de la misma mariposa con un poquito de tono negro sin marcar de todo ahorita voy a marcar el centro el cuerpo de de mi mariposa sale no quiero que me quede ahorita espectacular ni mucho menos ahí está lo que voy a trabajar ahorita van a ser precisamente estas divisiones miren estas estas divisiones son las que vamos a trabajar y espero me dé entender muy bien yo quiero el proyecto de la placa de café para la expo claro que sí mi of claro que sí ese sí va a estar por ahí entonces lo que vamos a hacer van a ser estas divisiones estos vivos que tiene aquí nuestra nuestra mariposita y eso es lo que vamos a trabajar y lo vamos a hacer todo 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 con esténcil no lo vamos a trabajar con flotados ni mucho menos para eso pues voy a necesitar a mi negativo acá lo tengo miren aquí sí ya le voy a quitar las cintas azules y voy a empezar a trabajar con él de una manera muy hermosa voy a empezar a trabajar con él y voy a utilizar las alas de la parte superior las que están dentro yo voy de Mérida perfecto mi car de Mérida muy bienvenida me da mucho gusto que puedas venir aquí a la expo me va a dar muchísimo muchísimo gusto y voy a tomar sí del centro del por eso marcamos el cuerpo de nuestra mariposa sí más o menos de la parte media donde está la primera parte más gordita de ahí voy a tomar sí un poquito la curva miren cómo estoy tomando de aquí a la puntita que está de este lado sale entonces voy a poner ahí mi esténcil un poquito más arriba para que no me quede tan pegado voy a tomar un poquito de tono negro muy suavecito con movimientos circulares suaves voy a ir marcando esa división si no estás muy segura hazlo muy suavecito porque el tono negro es bastante fuerte lógicamente ¿verdad? ahí está mi primera división ahora con el otro lado más o menos curveando de la misma manera vamos a colocar la otra déjenme subirme un poco porque me va a quedar más abajo y vamos a marcar la otra sin miedo ¿qué puede pasar? pues que me equivoque y pues agarro una toallita húmeda y lo vuelvo a marcar no pasa nada sale vuelvo a cargar mi pincel quito ahí están mis primeras dos divisiones y empiezo con singular alegría a sacar un poquito de resplandor este pincel ya se me está abriendo tiene unas cerdas ahí medio medio fellonas déjenme ver si a ver vamos a tratar vamos a sacar un poquito de resplandor ahí alrededor del cuerpo de donde va a estar el cuerpo de mi mariposa lógicamente poco a poquito recuerden que el tono negro a pesar de que es un tono fuerte lógicamente si es un tono que requiere de varias capas y sobre todo con este estilo de pintura que es pincel en seco si utilizáramos pincel plano pues sería mucho más fácil que el color quedara entero que el color quedara este completamente pleno si pero con pincel en seco el negro tiende a barrerse quien ya ha trabajado con este tipo de colores sobre todo la pintura acrílica no se este en base a otras a otras estilos de pintura pero con la base acrílica pues tiende a eso sale entonces me voy a ir todo el contorno de mi mariposa primero que nada hazlo un poquito delgado poco a poco vas a ir enmarcando y vas abriendo tu pincel recuerda que entre más abras el pincel en tus movimientos circulares más amplio se hace tu trabajo de cepillado sale yo hago movimientos cortos cuando estoy en los bordes de mis proyectos porque así me queda el cepillado más pegadito sale no me queda tan ancho y casi trabajo en el esténcil no sé si ustedes alcanzan a ver la diferencia en el mismo esténcil muchas gracias mi querida alma por eso por esa donación muchísimas gracias dios te de más muchas muchas gracias si este muchas muchas gracias nos sirve muchísimo esta donación 20 pesos 30 40 2000 3000 lo que esté en su haber es muchísimo para nosotros muchísimas gracias si nos dan más ganas de seguir aquí subiéndoles videos de todo tipo y este y es muy importante para nosotros me da mucho gusto eres la primera mi querida alma parte de de quien nos compartió hace ratito quienes nos ha donado algo muchas gracias que 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 de alguna manera valoran el trabajo que que estamos haciendo y que y que digan bueno con esto agradecemos también porque el hecho de que ustedes estén presente pues es muy importante pero el hecho de que alguien se tome su un momentito y nos done 20 pesos 50 30 lo que puedan pues es todavía más gratificante porque nos están diciendo que les gusta lo que hacemos y que de alguna manera les sirve eso es muy importante muchas gracias y si miren misadi ya nos está diciendo que efectivamente cuántas mariposas no se pintaron pero nunca se había dado esta clase completamente en vivo entonces qué bueno que algunas de ustedes están aquí con nosotros compartiendo miren seguimos les decía hace rato y me estoy dando cuenta acá también si ustedes se dan cuenta cómo trabajo casi sobre el esténcil cómo estoy quitando la pintura que yo ya había colocado trabajo casi más en el esténcil que en el proyecto en sí si no me quedaría una sombra bastante gruesa que ahorita voy a hacer porque la mariposa requiere de una sombra más gruesa en las puntas pero con este movimiento que estoy haciendo al principio estoy tratando de enmarcar más todo el contorno de la mariposa sale entonces eso es lo más importante enmarcar con trabajo de esténcil esta primera parte si me voy con el otro lado me hice este proyecto para la expo en cuanto saldrá este no me acuerdo los precios del esténcil de los esténciles preciosos recuerden que los los talleres que vamos a tener en la expo incluyen los esténciles entonces pues lógicamente es un costo global el costo de la clase más el costo de los materiales entonces no no tengo ahorita el dato mi ofe pero si me mandas mensajito como la última vez que te dije que todavía no había subido el del café pero este con mucho gusto este lo vamos checando vamos viendo en cuanto saldría el puro material y ya te diría cuánto saldría del taller sale de hecho me estaba diciendo mi car mi carmen carmen que este que ahorita el enlace del catálogo si a mí también me pasó todo el día no pude entrar a mi propio catálogo que ya saben que en ocasiones se cae el servidor y pues en esta ocasión nos tocó a nosotros muchas gracias mi querida alma gracias esta es grandioso esto muchas gracias muchas muchas gracias y bueno pues ahí está ahí vamos porque de veras pues yo disfruto mucho estar con ustedes compartiendo y todo pero pues como todas que estamos aquí pues de alguna manera esto lo hacemos también como un estilo de vida como un estilo de vamos a decirlo así de supervivencia también entonces pues yo les agradezco muchísimo me voy a ir ahora del lado bajo de esto donde estamos trabajando donde hicimos nuestra división vamos a bajar un poquito más estas sombras para darle más peso a las alas de la parte inferior fíjense como va cambiando aquí estoy metiendo mínima presión en mi mano mínima presión por eso el tono negro está pintando muy poquito muy poquito aparte déjenme decirles que esta esta placa en la que estoy trabajando es una placa reciclada entonces para poderla reciclar tuve que pintar con gesso entonces me está quedando un poquito de textura lo apliqué con con pincel para que no me dejara tanta textura pero de todos modos si me dejó textura entonces como que aquí me está dejando otro estilo de degradado ahora si me voy con la parte superior de las de las dos y me voy a ir un poquito con más ímpetu me voy a cambiar de pincel definitivamente tengo que cambiar de pincel porque si no me voy a tardar tantísimos voy a buscar el más largo que tenga y creo que ya no tengo largos pues este que es el número 18 este si está un poquito duro el que estaba agarrando hace ratito voy a hidratar un poquito en mi mano y voy a tomar tono negro voy a ir metiendo un poquito más de lo normal y con ya las ideas que nosotros mejor dicho con el degradado que nosotros fuimos metiendo pues está haciendo una combinación bastante espectacular porque lógicamente el pincel más pequeño pues me dejó bien marcado todo lo que es el contorno y ahora voy a hacer lo mismo de este lado voy a tratar de procurar si que sea más o menos a la misma altura ahí está ahí está cómo va cambiando muchas gracias Rosario muchas gracias me voy ahora de la parte baja también aquí vamos a engrosar un poquito hay que descargar muy bien ahí está que es una de las cosas más importantes para trabajar con stencil el descargar el descargar muy bien que no nos deje rayas es lo que le decía a mi Rose siempre no se me va olvidar nunca ese comentario que le hice a Rose que muchos podemos trabajar con stencil y de verdad que no quiero oírme grosera ni mucho menos al contrario sino es también una parte importante del proceso de aprendizaje pero lógicamente tiene que ver mucho también la técnica que tú apliques tu desarrollo como artista vamos a decirlo así para pintar con stencil ahora me voy a ir me voy a poner un poquito más derechita porque ya yo me estoy viendo así como chueca ahora lo que voy a hacer son las líneas que trae nuestra mariposa me voy a regresar con el pincel delgadito bueno con el más pequeñito que estoy utilizando y lo mismo voy a hacer ya sea puedo utilizar con las más curvas o puedo utilizar estas para ir haciendo nuestras divisiones entonces todas estas van a quedar hacia abajo recuerden que la sombra siempre lo vamos a poner hacia abajo entonces voy a ir sacando del centro nuevamente repito aquí pues ya cada quien le pondrá más le pondrá menos si no me va a quedar exactamente igual que la otra miren aquí voy a sacarle de ella misma voy a sacar otra otra línea voy a sacar otra por acá y no necesitamos trabajar con pincel angular este trabajo si todo lo estamos realizando con stencil sale me voy a ir del otro lado vamos a tratar de sacar los parecidos como va transformándose este pequeño insectito sacarle uno por acá parecidos no iguales porque no todas las vamos a tomar un poquito más de tono negro descargo para que tampoco nos quede tan tan superficial sigo pensando que este pincel está muy grueso pero bueno vámonos por acá voy a sacar por acá ahí está más o menos no ahí vamos sacando sale si andan por aquí déjenme un comentario no sean mala onda gracias mirma y acabo de leer tu comentario porque siento que estoy que estoy solo siento ya se me fueron todas y es que les digo que no tengo visibilidad igual que la otra vamos sacándome vamos a sacar de este lado por debajo fíjense como estoy sacando la sombra por debajo necesito pinceles del 6 del 8 y creo que ya ni hay gracias a Dios se han estado acabando hay que checar para hacer pedido de pinceles porque también hay que tener pinceles si no con que pintamos vamos a meterle aquí otros dos ahí están las primeras partes de esas venitas gracias mi Yuri si 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 fan de las mariposas perfecto mi Yuri maravillada con esta muchas gracias mi Blanquix este mi monce piña porque yo me confundo con pero ya sé que tú eres monce bueno ahí está miren ya está la primera la primera parte nos vamos con un pincelito también delgadito ya mis pinceles están para llorar de verdad solo Dios sabe que que si los ocupo bueno ustedes también ustedes también saben voy a tomar un poquito de blanco un pincel pequeño este si es del número seis definitivamente y me voy a ir hice estos oscuritos con el lado con lo más largo si lo vemos así utilizamos las más largas porque me dan más longitud pero ahora me voy a ir con este lado aunque no queden exactamente igual no se me preocupen aquí seguimos lo que pasa es que nos tiene bien entretenidas gracias gracias mi bien gracias mi rose exactamente arriba de estas si es más no en todo voy a meter muy poquito tomé blanco pero descargué muy bien miren un poquito aquí y me subo y un poquito acá no tiene que ser exactamente en todo puedo irle dejando espacios traslúcidos gracias mi mi car por por decirme que sigues por aquí ahora vámonos por acá voy a meter un poquito aquí también para que se vea un poquito más largo entonces es al contrario y no tiene que estar exactamente arribita o sea porque a veces terminamos el negro inmediatamente el blanco a eso me refiero a que podemos dejar un espacio no necesariamente tenemos que hacerlo inmediato fíjense como aquí voy a meter aquí voy a meter otro poquito y va quedando un poquito más de volumen en la pieza sale ahora me voy del otro lado nada más y degrádenlo muy bien aquí ni puse base aquí aquí ahí vámonos para acá hay muchos trabajos hay muchos proyectos que podemos trabajar que ya son viejitos y que y que pues desgraciadamente se me han olvidado pero hay muchos esténciles muy padres que podemos compartir entonces no se les olvide pasar a nuestra página de facebook yo espero según yo ah no pero este ya es otro en el en el otro este video que empezamos el día de hoy les puse en el en la descripción pues los enlaces a nuestras páginas de instagram de facebook este pero la mayoría de ustedes ya nos conoce en facebook ahí nos pueden encontrar muy bien muchas gracias mi gaby cruz maría raceli pérez muchas gracias este seguimos mis atentas no comentando mucho porque estaba haciendo pasta flexible y ahora comienzo a pintar pasta con olio perfecto perfecto muy bien con olio me gusta el olio me gustaría compartir con ustedes algo con olio tienen olio voy a colocar ahora mi stencil número 2 vamos a empezar a darle los toques finales a esta mariposa repito como está traslúcido yo puedo ver exactamente en donde estoy colocando los vivos de mi mariposa si es necesario mover un poquito para que todos entren bien ahí están y voy a fijar el stencil ahí y ahora sí con pintura blanca y con singular alegría sí vamos a ir metiendo el tono blanco pero pues esto está muy pequeñito me voy a ir con el que ya tenía blanco vamos a darle movimiento un poquito de agua para que se pueda mover bien vean el tamaño de la cerda esto si me gusta vamos a meter un poquito más de tono blanco aquí con mi super picayelo muchas gracias mi car como puedes ver es super super utilizado ese picayelo aquí y en la tienda también sobre todo ahorita que hace un montón de calor se tapan muy rápido entonces vamos a empezar a meter suavecito porque recuerden que estamos stencil sobre stencil y se puede ir la pintura por debajo vamos a aplicar dos capas de tono blanco sale esta no era lo que les digo déjenme quitarlo perdón ahí voy a meter un poquito de déjenme poner este stencil lazo digo este cinta porque no quiero esas esas las utilicé fíjense como el stencil trae esas manchitas esas rayitas pero yo utilicé mejor la parte del stencil otra me resultó mejor ahí está mi primera capa de un lado vamos con la primera capa del segundo lado ahí poco a poquito poco a poquito lógicamente estamos trabajando con sobre colores oscuros necesitamos dar una o dos capas de color vamos a levantar tantito nuestro stencil ahí va quedando ahí va quedando esta mariposa muchas gracias en todos lados y todas las aplicaciones gracias mi clau pacheco como quiero conocerte mi clau ya te conozco les digo que a veces se me va yo pinto con olio y se me dificulta el stencil necesito practicar ay mi querida con stencil pues o sea lo que se te dificulta es la técnica del pincel en seco no mi querida monseo que onda porque si pintas olio cualquier cosa puedes pintar nena yo digo yo que más quisiera voy a volver a colocar este aquí y vamos con nuestra segunda capa de color blanco ahí vamos me va a dar una pena hacer un proyecto al olio monse me vas a ver y vas a decir a esa maestra que onda ese día no te voy a avisar no es cierto mi monse no es cierto para que no nos veas no como crees al contrario ustedes alguna vez si nos han comprado alguna esténcil que la mayoría de ustedes nos ha hecho ese honor han elaborado algún otro tipo de proyecto diferente al que nosotros hemos presentado pero utilizando nuestros esténciles porque estamos buscando esas personitas que puedan tener muchas más ideas con un mismo esténcil y que nos lo quieran compartir a todo el mundo si soy prima de Tania la pero todavía no tenemos el gusto ay mi amor la maestra Tania yo estaba según muy atenta para ir a su curso que la verdad no a tomar clases porque se iba a reír de mí la maestra Tania pero este pero quería ir a verla y checar y conocerla porque no no la conozco nos mensajeamos y nos comentamos ahí nuestros post y todo la maestra Tania como siempre le digo que soy su fan pero este esperemos me dijo que vienen en agosto ojalá y se puedan dar una vuelta acá la tienda me va a dar un gustazo no voy a derrete de sacar fotos con las dos porque eres muy linda mi creo te agradezco mucho todo tu apoyo siempre estás con nosotros y sobre todo esos comentarios tan lindos que nos haces te agradezco muchísimo 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 así como a todas y cada una de ustedes que las voy conociendo por este medio cada vez más y más ahí están miren ya están nuestras tres capas de nuestra mariposita monarca y voy a dar por último el toque a mi contorno sigo trabajando con tono negro lógicamente de esta parte que quede bien bien marcadito todo el contorno no importa si le vamos dando encima del blanco que no sería lo ideal un poquito nada más a esta parte del contorno nada más marcarlo un poquito más y un poquito más en el centro porque ahora sí nos vamos a ir con el cuerpo de nuestra mariposa antes de irnos ya con el final miren ahí cómo va quedando ya sí y lo que voy a hacer sí es colocar antes que otra cosa para antes de terminar nuestro esténcil negativo todavía nos falta algo no sé ya ni cuánto llevo ni quiero saber porque me va a dar el infarto vamos a colocar nuestro esténcil y vamos a darle su sombra proyectada a este proyecto y nos vamos a ir con tono negro definitivamente sí me voy a ir por debajo sin miedo al éxito recuerden que esto es trabajar casi en el esténcil y poco a poco conforme tú quieras que se vea esa sombra vas ampliando tu movimiento circular con tu muñeca ahí está tú ve revisando hasta qué grado quieres la sombra sí es mágico el esténcil les digo pero es una herramienta sale una herramienta nos vamos a ir con la parte de abajo con la parte inferior aquí voy a ir cerrando voy a ir ampliando un poquito mi movimiento circular para ir haciendo un poquito más grueso esta sombra descargo muy bien de todos los lados de mi pincel siempre primero para enmarcar casi en el esténcil es lo que estoy haciendo y poco a poco vamos ampliando más nuestro movimiento circular para hacer cada vez más ancho ese ese resplandor sale me voy a ir no igual de ancho pero todo el contorno de mi mariposa me voy a ir solamente un poquito para sacarla más del proyecto y que se vea todavía más por encima de todo este volumen de hojas que le hicimos sale pero ya no tan intensa como la parte de abajo la parte de abajo me va a quedar un poquito más intensa sale para que se vea ahí la sombra proyectada esta nada más es como para sacarla sacar un poquito el proyecto de la mariposa sobre todos esos colores que acabamos de colocar ahí está ahí está nuestra mariposa muchas gracias mi Silvia muchas gracias mi Xochitl mi Carmen me encantó la mariposa muy bien ahora nos vamos con el centro ya nos vamos a terminar ahora si todavía no no pues todavía no ahora voy a poner estas cintillas pero pegadas al cuerpo de mi mariposa para que no se vayan a pintar y vamos a colocar nuestro centro en el lugar original y ahora sí con singular alegría vamos a meter tono negro una capita de tono ven como se barre o el color aunque sea un tono muy oscuro se nos va ahí está ahí está vamos a secar porque le vamos a dar volumen nos quedó pues mucho más intensa la primera verdad pero nos regresamos con nuestro pincelito con tono blanco voy a volver a poner el cuerpo de mi de mi mariposa para no salirme vamos a colocar un poquito de luz de manera lineal bueno horizontal por así decirlo miren aquí en cada uno de los gorditos que tiene su cabecita en su colita y después ya que esté bien marcadito vamos a hacer uno de forma vertical y quitamos ahí nos quedó nuestra mariposa ¿sale? ahí quedó ahora vamos a sacar pues lógicamente sus antenitas y para eso vamos a utilizar nuestro pincel de detalles cero sobre cero o dos sobre cero si yo estoy utilizando como siempre el que tengo aquí a la mano el otro que está nuevo que es el dos sobre cero vamos a sacar aquí uno vamos a sacarle el otro por acá con un pintabolitas o con tu pincel vamos a pintarle ahí sus quito mi tono negro me voy con un poquito de blanco entero sobre mi pincel unas pequeñas líneas y aprovecho para sacar estas muy muy disimuladamente miren ahí está y un poquito aquí esas luces vamos a ponerle aquí tiene mucha agua adiós me dieron rápido es que el negro ya se me acabó nada más tengo agua ya vamos a terminar vamos a terminar ahora no tiene agua ahí está ahí está la firma Ana González muchas gracias pues aquí va a estar listo para que puedan verlo cuando puedan yo muy feliz de haber compartido con ustedes este trabajo de la mariposa que no es monarca monarca pero este pero si es una mariposa muy bonita miren que tal que tal este se ven los colores se ve con volumen la mariposa sobre las hojas gracias mi rosario efecto de la mariposa es única mis gracias mi querida este Yuri hay algunas cositas que tendríamos que retocar verdad este quizá ponerle el fondo aquí blanco a las a las rosas pero yo creo que el proyecto en sí no nos quedó tan mal ahí se ve se ve bonito y espero que muchas de ustedes se animen a hacer este proyecto ya sea de este tamaño más pequeñito inclusive pueden hacer la mitad de la mariposa en una placa llena de hojas de colores pueden utilizar dos tonos de colores este pueden ser colores vinos yo la verdad me imaginé las hojas en color vino en una placa este horizontal de las vintage nada más la mitad de la mariposa y todo lo demás de hojas en colores verdes secos entonces también se vería se vería muy padre sale ya se registraron porque voy a cerrar ya este el registro me quedé hasta el último con Mildred si voy a copiar los nombres de las personas que participaron si la última que se registró es Mildred Andrade y me voy a ir pues a los sorteos sale voy a quitar esta voy a empezar a hacer desmana aquí y van a ver aquí mi despansorre que vergüenza que vergüenza que vergüenza miren ahí está ideal para la primavera exactamente van a ver aquí un despansorrito que tengo así es de que ni modo eh chicas me voy para acá para que ustedes vean acá tengo la compu aquí es donde vamos a este a ver ahí está espero que se alcance a ver dice mariposa monarca vamos a colocar los nombres de las personas que se este se se registraron ahí están los nombres si analuz gris gracias sale xochitl ofe gaby cruz carmen carmen vero cielo rosalva esperanza claudia jos bianey irma alma carmen fernández blanca piña adi monserrat ah no es que aquí son dos ven mi monce piña y mi blanca piña gracias mi querida irma este patricia sánchez mi querida pati rosario méndez rosa elvira berta maria isabel pati sánchez otra vez estas este dos veces mi pati vamos a tener que borrar uno ahí está silvia roldán roldán anarris gracias maría araceli perez muchas gracias este silvia roldán creo que ya son todas verdad este silvia roldán xochitl ramos gina yuri araceli y mildred son 31 personitas sale sorteo por nombre salazar y se llevan el esténcil de la mariposa entonces pues nos vamos con este nuestro sorteo allá perdón ahí está como estoy viendo opciones me voy con las opciones un ganador un suplente por si no está pues se lleva el suplente y nos vamos con 10 segundos para saber quién es la ganadora así es de que ahí vamos acuérdense que es esténcil ya sea que ustedes vengan a recoger tienen que estar este aquí en la transmisión ahorita nos tienen que decir este y ser personas que estén suscritas a nuestro canal así es de que vamos a comenzar suerte para todas dice mi querida a ver déjenme ver porque no me sale comenzar ahí está ahí está la ganadora Gabriela Cruz Gabriela Cruz no te preocupes mi pati no te preocupes no hay problema pero pues como estaban dos veces pues van a decir las chicas entonces me voy a me voy a registrar 10 veces pero pues no ahí está la ganadora Gabri Cruz Gabri Cruz estás Gabri Cruz estás a la una Gabri Cruz estás a las dos ahí está la Gabri Cruz pues ya ganó ya ganó la Gabri Cruz me da mucho gusto muchísimo gusto me voy a poner aquí miren aquí están mis pinturas pero me voy a voltear tantito para este darle las gracias y bueno pues ya ahí está la Gabri muchas gracias voy a bajar tu certificado para poderlo compartir en unos momentos mi Gabri muchas gracias miren estoy viendo viendo mi desmán ahí está todo mi desmán sí este pero mejor así le pongo para que no se vea tan feo verdad y bueno pues esta este la les voy a enseñar quién quién había sido la suplente la suplente fue Monse Piña si no hubiese estado mi Gabri pues Monse Piña hubiese ganado pero pues si estuvo la Gabri así es de que bueno ya tú me dirás mi querida Gabri cuando vienes por tu este por tu por tu regalito que es el esténcil de la mariposa sale muchísimas gracias por acompañarme por este aguantarme con esta situación ya ven que a veces uno pone y Dios dispone y ahora pues no estuvo de humor este todo lo que nosotros programamos para que ustedes vean las transmisiones de mejor forma pero creo que se ve bien no me veo así como muy chaparra pero no estoy tan chaparra miren aquí estoy sale muchas gracias chicas por compartir ya no me puedo decir que me voy con esta bella imagen bueno si me voy a ir con la bella imagen de lo que trabajamos el día de hoy y muy pronto van a saber cuál es el proyecto que vamos a trabajar en la clase de suscripción aquí en nuestro canal recuerden que tenemos dos formas si es las clases en vivo y gratis que nosotros estamos compartiendo para ustedes constantemente ahorita estamos subiendo dos videos por semana inclusive hasta tres sí pero hay una clase especial por mes que es única y exclusivamente para los suscriptores de membresía así es de que muy pronto les estaré enseñando el proyecto que vamos a realizar este mes que tengan una feliz noche chicas y chicos muchas gracias por acompañarme me voy con esta bella imagen ahora sí muchas gracias y si pueden este compartir ayudarme a compartir esta clase se los voy a agradecer mucho que pasen una feliz noche chicas gracias gracias ofrecí espero tu whats bye